Hola, mi nombre es Juan Diego Gallego, tengo 12 años, soy de la ciudad de Bogotá y esta es mi audición para MasterChef Junior. Bueno, hoy les voy a preparar crepes de pocho con champiñones. Bueno, para eso necesitamos. Para nuestro crepes en una taza pondremos la taza de leche, la taza de harina de trigo un cuadrito de mantequilla, un huevo, una cucharada de azúcar y una pizca de sal. Y esto lo batiremos con el batidor. Cuando nuestra mezcla ya está lista, en un sartén antiagriente a fuego medio, ponemos una porción que no quede muy gruesa y esperamos que se cocine uno o dos minutos en la sartén. Después de que nuestro helado ya quede cocinado, volteamos la tortilla y dejamos que se cocine por el otro lado, que también dura uno o dos minutos más. Después de que nuestro otro helado esté cocinado, ponemos nuestra tortilla en el plato. En una olla ponemos un cubito de mantequilla, un poco de aceite de oliva, las rodajas de champiñones y cogemos la pechuga cortada en cuadritos, la salpimentamos un poco y las remojimos. Luego de eso, la agregamos a nuestros champiñones y le ponemos un poco de tomillo. Pasado eso, cogemos en otra olla una taza de leche y le ponemos un pedazo de cebolla con laurel y clavos de olor, hasta que hierva. Una vez que nuestra leche ya esté lista y caliente, sacaremos el pedazo de cebolla y le agregaremos a nuestra leche una taza de harina de trigo, crema de leche, dos cucharadas de crema de leche, dos cucharadas de queso crema y lo estaremos revolviendo. Una vez que nuestra mezcla ya esté espesa y la dejamos hace 5 minutos, se la agregamos a nuestro pollo con champiñones y la empezamos a mezclar durante 5 minutos. Para emplatar, cogemos nuestra tortilla y la ponemos a un lado del plato. Para nuestro relleno, con una cucharada, con una cuchara grande, cogemos una porción mediana y la ponemos en el centro de nuestro crepes, cerramos nuestro crepes y lo podemos acompañar con una ensalada verde. Y eso es todo, ahí está nuestro crepes relleno con pollo champiñones.